Qué bonito es lo de los unicornios, muy muy bonita es la caída, qué bonita está esta. Hola corazones, les iba a dar un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estamos por acá en la Plaza República Guatemala, número 74. Miren cómo es el edificio por fuera y por supuesto tiene aquí su nombre, su número, para que ustedes la puedan identificar muy fácilmente. Voy a decirles que están ubicados obviamente aquí en República de Guatemala, pero como mayor referencia estamos casi en la esquina donde parte para acá Correo Mayor y para acá la Calle del Carmen. En el lado opuesto obviamente salimos directo hasta Avenidas Circunvalación y aquí hay una callecita muy pequeña que se llama Academia. Voy a empezar porque, ¿qué creen? En esta ocasión ya por fin pudimos venir a Accesorios Giselle. Una disculpa si no habíamos atendido el llamado, pero ya por fin estamos aquí y a ustedes les voy a mostrar cómo llegar para poderles presentar, compartir todo lo que ellos tienen en existencia para ofrecer. Son importadores directos, está súper bien la tienda, me encanta, tiene mucho accesorio de cabello. Y ya vieron que nada más caminamos un pequeño pasillito y ya llegamos por aquí. Miren, nada más una entradita de todo lo que van a poder ustedes encontrar y para ello nos va a atender la señorita. Hola, buenos días. Soy la señora Reina. Vamos a estar aquí compartiendo lo que se vende en este local, en local 10. ¿Cómo se llama la tienda? Accesorios Giselle. ¿Qué es lo que trabajan? Trabajamos lo que es bisutería y moño, pinzas, aracadas, aretes, collares, de todo. De todo un poco. Muy buen surtido. ¿Por dónde empezamos? Mira, pues ahorita tenemos lo que son las pinzas de flor. Las pinzas de flor las trabajamos todo el año, pero se mueven mucho cuando son los festivales, que lo ocupan mucho para los adornos de primavera. Bailar, decoraciones y ahorita pues ya se viene primavera. Y también para las personas que están en danza. ¿También? Sí. Bailes regionales, detalles así. Está súper bonita. ¿Cómo trabajan todo esto? Todo esto lo trabajamos por docena. La caja le viene saliendo en $170 a la docena y le viene quedando a $14 pesos la pieza. Por ejemplo, estas son grandes y tenemos como estas dos más chicas, que luego no a toda la gente les gusta más grande. Y luego esta grande trae aplicación, ya vi. Sí, traen unas piedritas como esta, otras traen así como tul con piedritas también. Varios modelitos. Ajá, tenemos varios, como esta que viene así como abrillantada nada más de las puntas. De las orillas. Ajá, y vienen en varios modelitos que tengo así como este. Miren cómo se los entregan así. Así, así vienen los paquetes. Ajá. Y vienen, te voy a mostrar nada más de los cuantos que tenemos para que se den una idea. Pero hay más modelos, ya cuando el día que ustedes vengan, pues ya van a poder anunciar en vivo todas las cosas. Cuéntenme, ¿solamente venden por docena? Este, de este lado sí. En algunas cosas de medias docenas, pero en el otro pasillo. Ahorita les muestro. Ajá. Pero de este lado trabajamos lo que son puras docenas. Ajá. De hecho, la pinza, toda la pinza sí se trabaja de docena. En algunas de acrílico se van a trabajar por medias y por piezas de algunas. Y de la de acrílico tengo muchos modelitos. Tengo, por ejemplo, como estos. Te voy a mostrar uno de los cuantos que tenemos. Nomás para que se den una idea, porque en sí tenemos más modelos. Estas pinzas que traen 24 piezas le vienen saliendo en 170, que le viene quedando el paquetito a 14 pesos. Así que esa es la pieza, pero viene doble. Yo siempre les digo a los clientes, les conviene un poquito más la doble, porque le ganan un poquito más. Es porque las separan y las venden individuales, porque esas, la pieza que viene quedando a 7 pesos. Y miren los colores. Súper bonitos. Tengo otras como estas que tienen más o menos, pero esta está en 160, la docena, que le viene quedando a 13 pesos con 30 centavos la pieza. Esas son las que les digo yo a ellos, pues esta sí, pues que tiene la pieza. Y que estos son uno de los cuantos modelitos que tenemos, pero ya cuando vengan, igual, les puedo mostrar más variedad. Claro, cuando ustedes vengan, ya saben que todo lo que vean pueden estar preguntando. Y ellos con mucho gusto les van a estar mostrando todo a detalle, como ustedes lo vayan pidiendo. Por ejemplo, mira, tengo estos modelitos, también son modelos nuevos que me miraron. Miren los colores. Esta es la pinza con liga. Viene quedándote a 14 pesos el juguito de liga con pinza. Y igual hay clientes que separan las ligas y las trabajan aparte. Y de esas también me llegaron varios modelitos de pinzas así dobles de liga con pinza. Aquí tienen las liguitas, miren. ¿Vale? Para que sea más atractivo. Hay varios modelitos. Y estas son unas nada más de los cuantos que les digo que tenemos. Y ya es que cuando vengan, si querés les enseñamos más variedad. A 170 cada cena. Le viene quedando a 18 pesos el pollito. Y le viene quedando a 7 pesos las liguitas y la pinza. Muy económico. Sí. Mira estas chiquitas. Estas hay gente que quiere una pinza más chiquita. Esta también la tengo en 170, pero estas son también 24 piezas. O como estas así de como brillito. Con decoración así de brillito, chicas. Están súper bonitas los colores, miren. Súper llamativos. Para que ustedes tengan bastante variedad en sus negocios. Que es básicamente a lo que los invitamos a que ustedes se emprendan. O si ustedes ya ven en todo este tipo de mercancía. Pues les damos una nueva opción para que conozcan la tienda. Y vean todo lo que tiene para ofrecerles. También te la bajamos lo que es la pinza coreana. Que le llaman la pinza coreana. Que viene siendo como este estilo. Este estilo es pinza coreana. Esta te sale en 170 la docena. Le viene quedando a 14 pesos la pieza. Pero es pinza más reforzable. Un poquito más si se mira la textura y el apretamiento del resortito. La calidad. Exacto. Y mira, estas llegaron en estos modelitos. Y vienen en diferentes colores. También tengo como estas. Y en el barrio. Bien, estas son bien bonitas. Sí. Y ahorita para el calor. Se mueven bastante por el calor precisamente. Sí, de hecho ahorita todo lo que va a ser del pelo. Lo que ya es la pinza. Las rigas. Los coleteros. Se están vendiendo muy bien. Es una temporada más fuerte. De verdad. Así que aprovechen. No se queden con las ganas. A lo mejor hasta de invertir por primera vez. Y de poder hacer negocio con todo este producto. Que a primera vista se ve súper fácil vender. Ya que les digo. Es temporada. Y las piezas están fenomenales. Miren qué bonita está. Los colores me encantan. Ajá. Están muy, muy bonitos. Y te digo que muchos vienen preguntando por la coreana. Sale un poquito más cara. Pero sale más resistente. Vale la pena. Exacto. Dura más. Sí. Mira. También tenemos lo que son las arracadas. La arracada. Este. Mira. Estos vienen los paquetes en 160. La docena. Y vienen en estos estilos. Tenemos los modelitos. Miren este modelo. Ay. Está como que extraño. Pero está muy bonito. ¿Todos al mismo precio? Sí. Toda la arracada está en 160. Ya sean muy grandes o exitas. Porque también tenemos arracadas chicas. Como estas. Más o menos. De esas me llegan mis diferentes modelitos. Mira. También tenemos como esta marchita. ¿De qué material serán? Es fantasía. Es fantasía. Sí. Es fantasía. Pero sale bueno. Se hace. Se ve tan rápido. Obvio. Con el tiempo. ¿No? Pero. Para el precio que se vende. Sí. La verdad es que está fenomenal. Se vende a 13.30. El cartoncito. El cartón. El cartón. Te queda a 13.30. Y esta trae. Depende de los modelos. Es las cantidades que trae. Por ejemplo. Esta mira. Trae nada más 5. 5 pares. Esta trae 6. 6 pares. Por el tamaño. Ajá. Depende de los tamaños. Pero están fenomenales. Todo esto para vender por pieza. Así por par. No hombre. Le sacan un buen margen de ganancia. Sí. Hay clientes que los separan. Compran sus cartones de esa parte. Y lo trabajan entre 10 a 15 pesos. Cada uno. Cada par. Cada par. Así que ustedes. Hagan cuentas. Mira. Y estos son uno de los modelitos que tenemos. Porque tenemos más. También tenemos así como con piedritas. Mira. Ay. Está genial. Están piedritas. Busca mucho luego con piedra. Está genial. Genial. Y este. También tenemos este. El dorado. Y plata. Mira. Esta es dorada. La que me da es plata. Con aplicación. Miren. Sí. Igual de estas. Cuando vienen de estos mismos modelos. Si vienen. O sea. Así. Si la clienta quiere. Mi técnica. Se lo puedo trabajar. Ah. Les dan ese apoyo. Siempre y cuando. Cuando sea el del mismo modelo. Pero un decir. Si quieren media de esta. Y media de esta. No. No se puede. Puede ser que sea del color. No. Para que cambien ustedes. Dorado y plateado. Del mismo modelo. Y ya se pueden apoyar ahí. Exacto. También trabajamos. Lo que es el arete de multipar. El arete multi. También. Este le sale en 170. La docena. Le queda 13. 30. El cartoncito. Con 12 pares. Esos. Generalmente. Yo siempre los veo. Que los venden por pa. Por pa. Y ese también mucho. Lo trabajan a 5. A 10 pesos el par. Y también se le dan a un buen. Claro. Los paquetes vienen así. Y tenemos varios modelitos. Por ejemplo. Mira este. Este. Trae menos pares. Pero es mejor calidad. Mira. Y vienen modelos diferentes. Ajá. Súper, súper bonitos. Miren este. Miren. Miren este otro. Mercancía nueva que les está llegando. ¿Eh, chicas? Sí. Miren este. Son modelos nuevos que llegaron. Y ahorita este. Pues ahora sí hay mucha. Para poder. Mucho surtido. Sí. Hay muchos modelitos. Nada más les voy a mostrar uno de los. ¿Cuántos que tenemos? Porque si lo muestro. Muchos diocos nos llevamos la hora. Todo el día aquí. No. Ustedes ya saben que nunca es posible. Grabar una tienda. Y mostrarles todo. Así que es. El trabajo de ustedes. Venir a la tienda. Y por supuesto. Checar lo que más les guste. Preguntar. Y la. 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 La gente les va a dar el servicio. Que ustedes. Necesitan. Sí. Claro. Mira. Tengo estos tipos de arracadas. Esas arracadas son. Individuales. Cuestan lo mismo. 160. Y sale a 13.30 el par. Pero. Estas son. Es que. Lo que voy a sacar afuera. Porque luego en la bolsa. No se aprecia muy bien. Y hacia afuera. Ya se aprecia un poquito mejor. Las. Las formas. Mira. Miren. Miren que bonitas. Y así como esta. Tengo otras. O sea. Cambian nada más las figuras. Por ejemplo. Esta. Esta es lisa. Es pura piedra. Así. Estas vienen. Pero vienen siendo como. Ay. Miren esta. A ver. Más en la que esta. Esta me gustó bastante. Además de que hay todavía. Muchos otros modelos. Esta si viene en oro. Y en plata. En un solo paquete. Un apoyo más. Miren. Que bonita. Esta. Ahí está. Eh. Nada más para que se den una idea. De todo lo que pueden tener. En sus negocios. Y a precios. Espectacularmente. Baratos. ¿No? Sí. Muy muy baratos. A $3.30. Le viene quedando el. El par. Y se brilla muy bonita la piedra. Sí. ¿Me vio? Súper. Súper bonita. Eso. Y tengo más modelitos. Esto que le decía aquí. Cuando vengan. Ya les puedo mostrar. Este. Más modelos. Ya les he dicho. O les he compartido. Que chicas. Que cuando ustedes vengan. Cuando compren una pieza. Así de fantasía. Pónganle tantita laca. Sobre todo la de la cómics. Sale bien buena. Para que les dure más. Su pieza. Así limpia. Bonita. Brillosa. Y pues que no gasten tanto. Sí. Bueno. Estos son los modelitos. Uno de los cuantos que tenemos. Porque tengo más. Más variedad. También tenemos en perlas. En perlas. También tenemos varios estilos. Los tenemos así. Así. Los tenemos blanco con negro. Colores. Tenemos más variedad. Y ya cuando vengan. Pues ya les muestro todos los modelitos. El personal los va a estar esperando. Claro. Sí. Mire. Aquí también tenemos lo que son las calcetas. Que ahorita estas las vamos a tener en promoción. Esta es. Su precio es de $160. Ahorita lo voy a tener en $150. Y tengo como estos estilos. Y tengo otro. Docena. ¿Verdad? Sí. Sí. Todo es por docena. Es como si miren qué peli tiene. Miren qué bonitos están los modelos. Miren. Y ese de abajo. Igual. Miren por acá. De frutitas. De aguacatitos. Bastante surtidito un paquete. Aquí están estos como protecto pie. Le di a madre. Mucha gente le gusta así como protecto pie. ¿Cambia de precio o es similar? Es igual. Recuerden. Ahorita $150. Una docena. Sí. Estos son protecto pie. Estos los tengo en $520. Ese lo tengo en ese color. En color pie. Y lo tengo en negro también. En negro. $120, chicas. Sí. Ese sí lo tengo ahorita en $120. Y todo el demás de acá en $150. Ahorita en promoción. Tenemos más modelitos. Esto es algo que se vende siempre. Nunca se les va a quedar a lo mejor. Se vende un poquito menos. Pero es algo que toda la vida se vende. Porque pues siempre se está ocupando. Y estos son de muy buena calidad. Eso no se le deforma. No se hace peluquiento. No se aguada el resorte. O sea, sale de muy buena calidad la materia. Y la verdad no hemos tenido cosas hasta ahorita. De personas que nos digan que se les aguadaron. O se rompen fácil. Cosas así. Miren, también tenemos como estos. Son como de media. Ah, sí, transparentitos. Con chupa de calor. Sí. Tenemos esos estilos. Miren. Ese viene todavía más transparente. Y si se dan cuenta, viene surtido. Ahí hay de frutitas. Ahí hay de animalitos. No sé. Súper bonitas. ¿Este es en qué precio? 150. ¿También? 150. Sí, toda esa docena. Una docena. Una docena. Así. Esos son los modelitos que tenemos. Bueno, tengo más. Igual cuando vengan les voy a mostrar más. Y pues bueno, aquí tenemos lo que se llama el coletero. Que vienen siendo como estos. Que viene de súper moda. Miren estas telas. Sí, sí. ¿Qué más le pueden pedir? Tengo en ese estilo. Tengo estas también de payacate. ¿Esta a qué precio? Todo el coletero lo tengo en 165 la docena. Te viene quedando a 13.75 la pieza. Casi 14 pesos. Y igual lo trabajan entre 25 a 30 pesos. Dependiendo la zona donde lo trabajes. Igual hasta lo puedes dar un poquito más caro. Depende de la zona. Ajá. Y estos son los modelitos. Y estos modelos que te voy a mostrar. Son modelos también que me acaba de llegar. Tengo más modelos. Pero bueno, también no tengo. Miren qué bonitos. Cuántos. El que quiera les saco para que lo vean. Miren estos. Aquí ya cambió la tela. Sí, también las telas. Los colores también. Porque por ejemplo este trae amarillo. Este no trae nada amarillo. Cambian telas y cambian colores. Esta viene como brillosa la telita ahí arriba. Ajá. Súper, súper bien chicas. De verdad vengan a darse una vuelta por acá. No se pierdan la oportunidad. Miren los colores de estos. Me encantan ahorita. Miren estos. Más brillositos. Este viene un poquito como que grueso. Porque hasta se siente como pesadito. La tela se vea completamente diferente. Miren. La caída. Ajá. Ahí están. Súper, súper bonito. Miren, este es su paquete. Ahí están los colores. Esas son las gama que vienen. Esas son las gama que vienen. Y tenemos también así un color en la fiesta. Más neón. Ajá. ¿Todos al mismo precio? Sí. Este es de liga. Mira. Porque los otros que vimos son donas. Y estos son ligas. También tengo este otro. Este también es de mono. También es de liga. Este también es como satinadito. Ajá. Este es satin. Este también es satinado. Pero este es este con donas. Y cambian también los colores. La gama de los colores. ¿Se ve que tiene? Miren, este de aquí también es de donas. Y también se ve muy bonito en la caída. A ver. Y este es su gama. Bastante, bastante vendibles, chicas. Sí. Para toda esta temporada que se avecina. Queda súper bien para que ustedes puedan hacer negocios. Miren. No, o sea, es un mundo. Ustedes pueden venir y van a encontrar bastante variedad. Y yo ya les estoy mostrando unos. Algunos. Porque tenemos encima las variedad. Algunos. Recuerden que estamos ubicados ahorita aquí en República de Guatemala. Es 74. El local es el número 10. Y está muy, muy bien ubicado. Miren, aquí está la entrada. Por ahí pasamos. Así que está súper cerca del acceso de entrada. Sí. Miren, le voy a mostrar lo que son acá las balerinas. Estas balerinas las tengo ahorita en promoción también. Su precio es de $2.40. Ahorita la tengo en $2.10. Le viene quedando a $17 pesos la pieza. Y tengo como este vestido. Y las tengo también estas de acá. Tengo esta. Miren, miren qué bonita. ¿Ya les vieron el encaje? Y los colores. Tengo esta otra también. Esta muy tierna, miren. ¿Qué tal? Mire, estas, bueno, es que, miren, están masillitas. Por los puntitos, es que este como es blanco, se pierden. Muy, muy bonitas. ¿Esta es qué precio? Este está igual. En $2.10. La docena. Su precio es de $2.40, pero ahorita la tengo en $2.10. Así que aprovechen. Sí, aprovechen porque tengo esta de $2.10 ahorita. Y también tengo estas otras de acá. Estas son lisas. Estas son lisas, miren. Esta también es de maquillaje. Y esta la tupleza es de $180. Mira. Miren los colores. Esa la tengo así, este, estampada. Y la tengo también de puntos. De puntos. Y la tengo... Más económica, $180, ¿verdad? Sí. Y la tengo también como esta. Estas de encima. También al precio. Sí, $280. Toda esta de $380 y las primeras que vimos, de $2.10. Es un poquito más delgada, pero también están súper bonitas. Y el precio, pues ya saben, más económico. Ya saben que en el negocio, pues siempre la idea es poder tener variedad para poder vender a todo tipo de clientes. Que es lo que nosotros estamos buscando, generar nuestras ganancias. Ajá. Estas son los modelitos que tengo ahorita de estas balerinas. Y también tengo lo que viene siendo este llavero. El llavero viene siendo de $160. Y mira, tengo como este de bebé. Aquí viene el llaverito, miren. Ahí se ve. Y esta es la... Esta sería la docena. Esos son sus colores. Ajá. Esos son los colores de este modelito. También tengo como este. Estos de acá, de $160 a la docena. Tengo estos de gatitos. Tengo así como de tenis de Converse. Tengo estúchis. Miren, qué bonitos se ven. Vienen estos tíos también en colores. También tenemos estos, ¿cómo llaman? Popis. Popis. Tengo como este. Ajá. Ahí está. Tengo como este otro también. Este también es llavero. Este es de Mickey Mouse. Súper kawaii. Este me gusta. Sí. Esos son llaveritos. De $160 a la docena, le queda $13.30 a la pieza. Ajá. Aquí está el squishy. Ajá. Este está genial. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Ves que te había mostrado la balerina de puntos? Les dije que $180. Ajá. Ahorita también la vamos a tener en promoción de $165. Ya se pusieron de buenas, ya la pusieron de promoción, $165 pesos. Aprovechen porque se van a terminar muy rápido. Sí. Y también tenemos acá de este lado lo que es la pulsera. La pulsera la tengo de esta que le llaman de Pandora. Esta la tengo en $160. Bueno, es de $165 la docena, pero esta la tengo en $160. También la tenemos en promoción $160. También los semanarios, también $160. La docena le viene quedando a $13.30 los jueguitos. Es este de adulto, ¿verdad? Sí, son de adulto. Miren qué bonitos se ven. Y tengo más modelitos. Mira, esta de afuera ya se ven muy bonita también. Tengo más modelos y ya también cuando vengan, pues ya les mostramos más variedad. Ay, está sensacional. Estos me encantan. Miren, qué bonitos se ven. Antes te acuerdas cómo se usaba mucho. Ah, sí, esto era la novedad y queríamos ser todos hasta acá. Yo creo que siempre, ¿no? Todas las generaciones pasamos todas esas etapas, ¿me ves? Sí, hasta las niñas. Sí, también. También luego me llegan unas de niña. Ahorita no tengo de niña, pero también. También me llegan unas de niña. ¿Qué más pueden pedir? ¿En cuánto? 160. Docena. La docena. ¿Cuánto les viene saliendo? A 13.30. Casi. El jueguito. Bueno, no casi 14 pesos, 13.30. Y luego ya ves que luego en tiendas departamentales las que bajan hasta en 85 pesos así el jueguito. Yo creo que yo las vendería en 30, 35 pesos. Me gustan. Sí, y le gana muy bien. Y la Pandora también, porque la Pandora igual tiene muchos modelitos diferentes. Y también trabajo más modelos. También trabajo de niña, de Pandora. Ajá, también. Ya desde pequeñitas pues uno empieza. Tengo esta otra. ¿Cambian de precio? No. Son del mismo precio. Ay, miren esta. ¿Qué tal para las peques también que se vean bien bonitas? Miren, este es otro modelo de adulto. Este también es otro modelo. Viene surtidita en color, ¿eh? Dorado y plateado. Nada más el bisecito es el mismo. Nada más lo que cambia es el color. Ahí está. Súper bien, chicas. También tenemos como este. Para que realmente ya se animen y vengan a visitar la tienda. Estos están fenomenales, miren. Surtidita en colores. ¿También al precio? Sí, 160. Mira, todos estos de aquí igual también los encuentras en los centros comerciales. Pero como decías ahorita, con esto, más barato. Porque estas veces que hablábamos que están en 85 pesos. Pero aquí por 3, casi 14 pesos. 13.50, ¿no quedamos? 13.30. Entonces, pues, le pueden ganar un poquito más todavía. Tengo una quinta que es de afuera. Si se lleva la Pandora. ¿Y saben cuánto la estoy trabajando? 150. Cuando ella me dijo, le digo, ¿qué? 150. Le digo, uy. La está vendiendo muy bien. Es de Puebla la cuinta. Es que hay lugares que o no llegan modelos así, que la gente busca todo este tipo de producto. Y hay lugares que sí pagan muy bien. Sí. O luego ya ve que luego hay lugares que da barato y no se vende. Y da caro. Y se vende. O sea, no sé por qué. Este dice, bueno, está bien, yo quería dar barato para que venía más. Les gusta la mala vida, ¿no? Sí. Y yo digo, les gusta. A mí no me gusta. A mí tampoco. A mí no me gusta. Yo quiero buena vida. Y mira, tengo también el collar de perla. El collar de perla lo trabajo así en esta color. Blanco o perla. Y esta es una perla muy buena. O sea, no es perla de plástico. Mira. Tientala. No se descarapela. O sea, hay otras perlitas que a la primera se te van despintando. No. Esta sale muy buena la perla. Y la tengo en estos colores en blanco y en perla. Este es color perla y lo tengo en blanco. En colores como este. Colores oscuros. Y este lo tengo en 170 de agujero. De bicecito. Este es un bicecito de mariposita. También tengo otro de corazón. Mira. Mira. Es más cortito, pero trae su dije. ¿Cambia de precio? No. Es el mismo. Sí, pues está lo mismo. Y también tengo este... El de corazón que te decía. Como este. Miren. A ver. Bueno, es que se... Ajá. Súper bien. Es que se me lo he hecho. Y ese viene así. En estos colores. También tengo esta pulsera. También sale muy bonita. Ay, miren. Sí. Esta también está en 160. La docena. Son tres pulseras. Traen un dije y viene el paquete surtidito. Les comento que ellos son importadores, chicas. Así que se esfuerzan por estar buscando modelos así bonitos que sean pues atractivos para todos ustedes. Mira, tengo esta también. Esta es la banana. Esta también la tengo ahorita en promoción. Su precio es de 160. Y ahorita la tengo en 150. Tengo este estilo. Tengo como estas. Que vienen siendo puras negras. Tengo esta que viene negra, blanca y... Tengo esta que viene negra, blanca y... Tengo esta que viene negra. Y acá que tenemos lo que son los piojitos. El piojito lo tengo en 160 también. La docena te queda 13, 30. La bolsita con 30 piezas. Y de ese también tenemos modelos. Mira, tenemos este que son como tipo conejito. Estas son como coronitas. Estas son estrellas. Estas son las viniflitas. Estas son una hojita de poler. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa? Maple. Maple. Hoja de maple. La que llaman el piojo. El piojo es tradicional. El piojo es tradicional, de cajón. Ajá. Este es el piojo. Y tenemos más modelitos también de... Solo les mostramos algunos. Sí. Para que se enamoren. Pero ya ustedes vengan directamente a checar qué les gusta a ustedes. Sí. Y aparte ya les mostramos más modelitos. Y igual ya nosotros nada más venían por los que vieron. Y ven otros y se llevan más. Esta es la grapa. Esta también ve que se está ocupando mucho para los peinados, los adornos de las... Los peinados que hagan. Y esta la tengo en dorada y la tengo plata y la tengo en colores. Ay, miren, no ven los colores. Pero en un modelo viene solo... No viene surtido, ¿verdad? Por ejemplo... Tengo... Ahorita te muestro una que tengo surtida, pero nada más viene dorada y plata. Pero vienen cuatro platas y lo demás es dorado. Ah, ok. Pero la de color, sí. La de color viene surtidita. Ve, muy bonitas. Ya las vi. Me gustan mucho. Mira, esta está. Y ya viene así. Para que tengan variedad. Esa es la única que viene así. Dorada y plata, pero trae más dorada que plata. Aquí se ve. Ajá, trabajamos más estilos y cuando vengan igual les mostramos más modelos. Lo que cambia es el calado y el número, porque trabajo del 8 y del 10. Se nos juega en colores. Entonces, eso es lo que les cambia, pero ya estando aquí, pues ya les mostramos más... Se les da toda la información clara. Y también tenemos estos que son los coleteros. Son para las nenas. Este les sale en 160 a la docena. Le viene quedando a 13.30 el pack. Súper kawaii. Ositos, gatitos, patitos. ¿No? Colores diferentes, surtidito. De verdad que una tienda así se enamora uno. De tanto detalle. Y se tiene nenazo. Me llegó este vino. La locura. Más modelitos, miren. Me llegó ese otro modelito de... También tengo este como de estos de mondi. Los semollis, miren. Tengo estos de frutas. Cambia la aplicación de la frutita. Ah, sí. Ahí está. Este es su otro. Este es su zapato. Sale y luego es esto. Viene así. Y vienen en colores. De verdad, ¿a poco no se enamoran de todo esto? Está genial y apenas vamos a la mitad. Miren, aquí están los llaveros. Esos son los llaveritos que vimos hace ratito. Ajá. Y acá pues tenemos lo que es la dona. La dona también la vamos a tener en promoción. De 160 a 150. Y de la dona tenemos como estos estilos. Tengo estas así también de frutita. ¡Órale! Miren. Casi que no se ven. Están bien, bien padres. Algunas así, algunas con aplicación. Estas de acá. Igual. También. Miren estas como vienen. Es pequeña. Es un poco más pequeña. Pero miren. Trae bastante, bastante aplicación. 160 pesos. Pero ahorita tenemos 150. Y ahorita de promoción. 150. Ya saben que luego de repente termina la promoción. Así que pónganse abusadas. Vengan inmediatamente que vean el video. Mira. Voy a mostrar uno de los que tenemos. De la dona. Miren el color. ¿Todas estas también el precio? Sí. De 150 ahora sí que aprovechen. Porque la verdad es que hay mucha variedad. Muchos modelitos. Y ahorita 10 pesos menos que sí que te ahorras un poco para el pasaje. Los pasajes. Y ya si llevan 4, 5, 6 bolsas. ¿No? Pues hasta la comida. Sí. Del día. Para un refresco. El ir al baño. Ya saben que. Sí, también. Cuando uno viene aquí, tiene que ir al baño. Porque está aquí todo el santo día. Y aquí también todos los baños se cobran. Miren esta belleza. Está precioso. Entonces, por eso siempre es importante estar checando el precio de los productos. Por acá también. Miren. Esta también se ve fenomenal. Recuerden que ahorita, miren esta también. $150 pesos para que realmente vengan y puedan adquirir lo que más necesiten. Miren. Hay bastante variedad. Vienen muy, muy bonitos. Muy atractivos para hacer la venta. Y estos son todos los modelitos. Bueno, tenemos más. Algunos. Ajá. También tenemos lo que es la de adema. Que diga, balerina. La clásica balerina. Miren. De cajón. Miren abajo. Tenemos esta. Tenemos esta. Tenemos también para la nena. Gracias. Abajo ya saben que van a poder encontrar la vitrina en donde ellos tienen todo así guardadito. Y arriba pues tienen todo lo que tienen exhibido. Mira, esta es para las nenas. Y mira, también tenemos para acá. Mira. Todos estos modelitos también son modelos nuevos. Que también nos llegaron. ¿Qué precio? En $160 a la docena. Ajá. Y estos nomás son unos. Unos cuantos. Pero ya cuando vengan tenemos más modelitos de niña. Y tenemos más modelitos de dama. Ajá. La de adema. Mira, la de adema ahorita también. Su precio de la de adema es de $180. Pero ahorita toda la de adema la voy a trabajar en $160. Ajá. Están de buenas ahorita. $160 pesos, chicas. Aprovechen porque no siempre va a ser así. Entonces ahorita como ya se viene toda esta temporada. Pues hay que echarle todas las ganas. Sí, mira. De esta tenemos este, va de modelitos. Como esta. Esta es de tela. Y metiendo así, mira. Miren qué bonitos los colores. ¿Qué tal? Mira, tenemos estas colores, chicas. Estas también están muy bonitas. Gracias. Ahí están. Y estas vienen en estos colores. También es un chiquito. Mira, viene dorada, viene plata, viene blanca, negra. También tenemos los que son negros. También son modelitos nuevos. También me llegó esta mía. Y tenemos más, ¿eh? Además te voy a mostrar una para que te des un cremón. Miren qué bonita la tela. Y estos son sus colores. Acolchonadita. Esta otra es afinada. ¿Todas al mismo precio? Sí, de 180 a 160. Todas las demás. Y más modelitos que tenemos para mostrarles. Tenemos más, más variedad. Tenemos acá lo que es el resorte. Esta entra en la gama de las donas. ¿Ya vio? Y tenemos también lo que es el resorte. El resorte, este, te lo ocupa mucho de pulsera. Y pues también para detener el pelo. Y este le ayuda mucho a las personas que tienen el pelo rizado. Este, se lo deslizan y no les falla, no les maltrata. No se enreda. Por eso les ha gustado este. ¿En qué precio? 160 a la docena. Y de este tengo en estos colores. Y los tengo también como este. Luego este otro. Luego este. En estos todos, por lo regular, traen este de entre 6 a 4 piezas. Dependiendo el modelito. Por ejemplo, estas traen 6 piezas. Y esta trae 2, 5 piezas. Esta. Ahí están bien así, pero todo cuesta lo mismo. 360. Miren los colores acá. ¿Qué tal? Miren este viene negro, transparente y cabello. Adiós. Y tenemos más modelitos. Igual cuando vengan, es nuestro más. Todo este cae en 160, 13, 30. Y recuerden que este también lo pueden trabajar como pulsera o como coletero. Y este, pues lo trabajan muchos por cartoncitos. O igual separan las piezas y las venden a 5 o a 10 pcs. Para tener mayor ganancia. Sí. Estos de acá son cucas de piedra y los piquitos. Este también sale en 160 a la docena. Con 3, 4 pares. Le viene quedando el cartoncito así. A 13, 30. Y igual lo pueden trabajar separado. Los modelitos súper bonitos. Y de estos como pasadores. Tengo como estos estilos. Que ese entra en el juego de estos de las de cuquitas. Estos, las cuquitas. Tenemos estos cortes. Dime ese tirito del paquete. Sí. Dorado y plateado. Esos son los modelitos. Es uno de los cuantos que tenemos de piquitos, de pasadores. También trabajamos chiquitas de niñas. Por ejemplo, como estos estilos. Miren. Miren qué bonito. Todo esto lo tengo en 160 a la docena. Este me gusta mucho porque tiene como muy colorido. Yo les gusta mucho los colores. Llamar bastante la atención. Sí. Y la verdad es que muchas veces para que se dejen peinar. Pues hay que estarles comprando así detallitos novedosos. Que ellas se sientan bonitas. Que les guste. Ajá. Y ya así nos ayuda a nosotras. Sí. Esta liga. La liga de licra. Esta la tengo en 160. Pero también entra en la promoción ahorita de 150. Y de licra también tengo varios colores. Tengo como esta. Estos estilos. Y los colores de luz. Negras. En estos otros tonos. En esta. Gracias. Bastante. ¿Bien en cuánto? En 160. La docena. La docena. Te viene quedando a 13,3. No. A 12,50. El cartoncito. Y esta trae. La chiquita trae. La chiquita trae este 24. 24 piezas. La mediana trae 16. 16. Esta. Y la grande trae 10. Va cambiando de tamaño. Pero también vienen diferentes las piezas. En cuenta que esta es la grande. Vienen 10 piezas. En cada cartón. Pero es más grande. Es más grande. Ustedes ya modifican el precio. Ajá. Y también tenemos lo que es la liguita de látex. Esta la tengo en 160. La docena. Y trae 500 piezas. La bolsita. Y esta la tengo en ese color pastel. La tengo en negra. Y la tengo también en blister. El blister cuesta lo mismo. Y tiene la misma cantidad. Nada más la diferencia. Que esta como es bolsita. Esta te puede servir para. Ajá. Sí. Guardar algo. Y esta pues ya no. Pero este es más fácil para llegar. Y colgar así ya. La presentación. 160. Y que salen 500 piezas de cada casita. De cada bolsita. También tenemos lo que es el moño multipar. Este moño también lo trabajo todo el año. Se vende muy bien. Y este que está en 160. Se viene quedando a 13.30 el cartoncito con 5 pares. Igual pueden venderlo en par. En 10, 15 pesitos. Dependiendo la zona. Y le ganan más al cartón. De ese tenemos en esos colores. Y también tenemos. Vamos a mostrar uno de los que más tenemos. Miren. Estos son colores pastel. Miren que bonito. Este es como brillosito como chapigón. Como con glitter. Miren. Glitter. Mira este. Tengo este de como lentejuela. Ahí está. Y viene surtidito. Este trae lentejuela, trae glitter o trae lisos así. Este viene en colores. Estudos. Como para la escuela. Colores escolares. Sí. Y también lo trabajo del moño de dos pares. Este también cuesta lo mismo. Sale la misma cantidad de 13.30 el cartón. Pero este la diferencia es que nada más trae dos pares. Ajá. Ajá. Y tengo este modelito. Y ya más grandecito. Ese viene más grande. Pero pues alomino. Pero ese nada más trae dos pares. Y de este igual tengo más modelitos. Nada más que estén mostrando unos. Para que ahora cuando vengan. Este. Pues ya les pueda mostrar más. Ustedes nada más me dicen cual quieren. Y yo me. Y yo me. Este me pongo generosa a sacarlos todo. Claro. Ese es el chiste de vender. Poderles mostrar todo lo que hay para que ustedes se enamoren. Sí. Y luego hasta me dicen. No, no. Ya no me saqué porque ya no sé mi qué. ¿Qué me voy a llevar? Voy a comprar de más. Mejor ya no. Sí. Y este. Estos son los que tengo. Y estos de acá. ¿Vale? Y pues acá pues tenemos lo que es todo el moño de tira. Miren estos. Se ven bien bonitos. Todo el moño de tira. Este. Está en 160 a la docena. Estos son de 24 piezas. Estos. Estos tres de aquí. Visos. Ajá. Acá 24. Pero le cuesta lo mismo. 160. O sea que le viene quedando el pack a 13.30. El pack. Y estos de acá. Sí, ya son de piezas. Son 13.30 la pieza. Todo esto de acá. Son modelitos. Son modelitos nuevos también. Pero por ejemplo. ¿En cuánto lo venden? Por ejemplo este. Este te sale a 13.30 a ti. Cualquiera de estos. Y lo trabajan entre 25 a 30 pesos. Este monito. Ajá. Pero ¿cómo me venden? ¿Nada más la tira? Sí. La tira. ¿Cuánto me sale la tira? 160. 160 pesos. No, pues está muy bien también. Ajá. 160 la tira. ¿Trae docena? 12. Sí. Estos dos. Estos 24. Ajá. ¿Todo este también? 12. ¿De precio de 160? Sí, todo. ¿Esto es del de lentejuela? Estos tres de aquí los tengo también ahorita en promoción de 120. Ok. Pero nada más este de lentejuela. Pónganse abusadas. Si nada más estos tres modelitos, 120. Todo el demás 160 y los dobles igual, pero trae más piezas. Están preciosos. También miren por aquí con aplicación. Están muy bonitos. Ajá. Y lo de esto de acá es de que también, ahora sí que depende de la decoración, es como lo pueden trabajar. Mira este otro. Este, miren, este tipo de colores. Y mira, estas perlitas vienen remachadas. Mira. Como color unicornio. Viene bien, no viene pegada a la perla. No, viene remachada. O sea que ahora sí que no, no, no se les va a caer. También tenemos este de churritos. Este se ven mucho, lo piden mucho. Es clásico este. Ajá. Este, mira, este modelito también se ha venido muy bien. El modelito nuevo y todos son de piquito. Porque luego me vienen preguntando del pasador del que antes se prescroche. Pero ahorita no. Todo el que yo trabajo es de piquito. Todo esto de acá. También estos son modelitos nuevos. Estos de aquí. Mira este de, de este de, les cuelga de aplicación. ¿Todo este, todo está al mismo precio? Sí, todo es de $160 a la $200. Están súper bien, ¿eh? Estos de acá también son de $160. Pero eso trae igual $24. O sea, son 12 pares. Mira este, tengo estos de acá. Son de 12 pares. Ajá. Te viene quedando a $13.30 el par. Miren los del aguacatito. Sí. El par es, te viene quedando a $13.30. Estos de acá, todos estos. Y tengo de este lado de acá los moños que son jumbo o de coleta. Este moño le llaman mucho el jumbo o el de boutique. Lo conocen la gente. Este igual te sale en $160. Y ese ya si lo decoran, lo pueden trabajar hasta en $80, $90. Este ya decoradito, sí. Es súper, súper bonito. Todo este de acá es el que le llaman jumbo o de boutique. Y esto ya acá la gente lo conoce como el moño de coleta. El moño de coleta y este igual te sale en $160, que viene quedando a $13.30 a la pieza. Ajá. Y también tenemos más modelitos. Mira. Con muchos modelitos que tenemos. Miren este. O estos de unicornio. Ajá. Muy, muy bonitos. Sí. Todos estos de aquí. Ajá. Y pues este, no, no olviden. Ahorita que pues estamos en las promociones. Que todas las que les mostré. Y estas son las promociones. Este es en. También los pueden encontrar por Facebook. Miren. Promoción Marzo. Todas las que les dijimos, por aquí ya las pueden encontrar. Se las presentamos una vez más. Y sobre todo pues váyanse a Facebook. Que se encuentran así. Gisela Accesorios. Para que sea muy fácil que ustedes puedan ver todas las fotos, todas las promociones que ellos tienen y lo que les va llegando. Ajá. Y ahí en el número de WhatsApp pueden solicitar el catálogo. Y por ahí pueden hacer también sus pedidos. Y este. Y pueden hacer depósitos o transferencias. Pero recuerden que lo de las transferencias se entrega hasta el siguiente día. Sí, porque se tiene que registrar que sí esté la transferencia. Ajá. Y este. Pues no hay límite de compra. Y se hacen envíos a toda la república. Y este. Pues bueno, ya el costo de la paquetería corre por el cliente. Y cuando se entrega a camiones, también entregamos a camiones de Peñi Peña. Donde venden el camión. En el camión donde vengan. Ajá. Se les entrega y ya se les cobra pues nada más lo del diablero. Ajá. Y también aquí les recordamos que tenemos otra compañía que se llama Yoali. Yoali trabaja mucho accesorio de niña, monederos, bolsas, perlas para el cabello. Todo lo trabaja ella por medias docenas. Y igual también en el número de WhatsApp que aparece ahí. Pueden solicitar el catálogo. Y por ahí también pueden hacer sus pedidos. Y este. Pueden complementarlo con lo de Kiser. Nada más que esto sí no se trabaja en tienda. Tienda en línea nada más. Sí, nada más. Y a ustedes se contactan y les mandan sus fotos, ¿no? Exacto. Ajá. Aquí en su tienda, ¿cuáles son los horarios de atención? El horario es de nueve y media a de lunes a sábado de nueve y media a cinco y media de la tarde. Y bueno, chicas, espero les esté gustando. Nosotros nos vamos a ir a la parte de atrás porque pues aquí directamente no hay acceso. Pero les voy a presentar cómo estamos aquí mismo. Ajá. Y solamente vamos a salir el mismo pasillito por donde entramos. Y ahora vamos a entrar por un pasillito que está pegadito aquí. Esta es la salidita o la entrada por donde les mostré hace un rato. Y lo único que vamos a hacer es dar la vuelta al otro pasillo. Vamos a llegar a la misma altura. Y por acá, por supuesto, pues también los podemos encontrar. Claro que ellos nos van a ganar más rápido porque pues ellos están aquí. Nosotros les damos la vuelta. Pero aquí tienen más modelitos. Ajá. Bueno, la verdad es casi lo mismo. Pero la diferencia de aquí es de que aquí te trabajo por medias docenas y por piezas. Y aquí tenemos lo que es el moñito que te mostré ahorita de cinco pares. De ciento sesenta la docena. Que sale a trece treinta por docena. Pero aquí, si tú quieres media docena, te la puedo trabajar. Ya sea que te lleves su tira de estos o de los de dos pares, se lo pueden llevar su tira. Y aquí con mucha variedad, se lo puede llevar a media docena a noventa pesos. Que le viene quedando a quince pesos por media. O si quiere una pieza nada más, veinte pesos. Ahí es la diferencia. Esa es la diferencia de donde estuvimos ahorita, aquí atrás. Porque aquí sí pueden ustedes, pues, a lo mejor comprar solamente por media docena. Les va a cambiar el precio. Pero también si no quieren llevar dos docenas completas, pues ellos les dan la opción. Ahora sí que, como dicen, lo mismo que en los centros comerciales, pero más barato. Si los vemos en otros establecimientos de, pues sí, de como todo moda y así. Los vamos a encontrar más caros. Ese está como en cuarenta, treinta y cinco pesos. Una tirita, en todo moda. Y aquí, pues, te sale a... Súper económico. ...tenga pesos una pieza o quince por media. Y la diferencia es de que tienes, te la puedes llevar su tira. Tienes esa opción. Ajá. Y acá tenemos lo que son las pinzas. Y la pinza igual. ¡Qué bonita se ve! De que les dije que unas se iban a trabajar por medias docenas y por docena. La media docena de esta pinza le va a salir en cien pesos, la media. Y estas, este, también las puedes llevar por una en cartoncito a veinte pesos. Igual. Igual, si quiere la media surtida, se la puede llevar surtida. Esta es también la diferencia y la ganancia. Hay muchos clientes que apenas empiezan y dicen, no, es que no me puedo llevar uno del mismo modelo. Todo completo. Necesito primero probar. Exacto. Entonces, vienen y ya se llevan surtido y ya pues ya, gracias a Dios, pues les va bien. Regresan y ya no se llevan medias, se llevan la docena. Ya pueden comprar por docena cerrada, pero ya están haciendo clientes. Exactamente, esa es la ventaja de, pues cuando empiezan a, por este, por primera vez. Y estos de acá que son la mascada, la mascada igual a trabajo de media docena y de docena y pieza. La media docena le salen cien pesos, la docena ciento ochenta y la pieza a veinte pesos. Ajá, que es esta que también tenemos aquí. Bueno, aquí están los aretes, los que vemos allá. Y acá tenemos que son también coletero. El coletero también lo trabajo de media docena, como estos de acá. Y este, el coletero le sale en noventa pesos la media, a ciento sesenta y cinco la docena o a veinte pesos la pieza. Ajá, ahí arriba están las balerinas que vemos allá de dos, dos veinte y cuatro. Este, también las trabajo por piezas y las trabajo por media docena también. También vemos acá lo que son las ligas, las de, que vimos allá también, de ciento cincuenta que son ahorita en promoción. Por media la tengo en noventa y por pieza igual a veinte pesos. El calcetín de ciento cincuenta igual también es el, también te lo puedes llevar surtido. Esta es la diferencia de aquí, que te lo puedes llevar surtido. De ciento cincuenta la docena o la media docena surtida, te la llevas en noventa pesos. ¿Ok? Acá están lo que son las donas o son los que vimos ahorita, los coleteros. Los coleteros también están en noventa la media, ciento sesenta la docena y veinte la pieza. Acá están los resortes, también los resortes, quieres una pieza, veinte pesos. Media docena, noventa pesos. Las pulseras, la pulsera Pandora igual también se la, no quieren toda completa en un solo modelo, pues ya se pueden llevar aquí también surtida de media docena a noventa. Igual se la pueden llevar surtida de esta y de esta. O pueden llevarse niña, de adulto y de semanal. Se lo pueden llevar ya como ustedes gusten. Todo el, acá está el collar. Igual está en ciento sesenta, no, ciento setenta la docena, noventa la media y a veinte la pieza. Las hojitas, las estos, estos de acá los tengo en promoción de ciento sesenta. Ahorita las tengo en ochenta y cinco pesos. Esa, te viene quedando siete pesos el cartón. Ochenta y cinco pesos, chicas, aprovechen. Ajá, estos. Acá está el piojito, igual el piojito, por media docena está noventa pesos, o la pieza veinte pesos. También las grapas, igual la grapa también las trabajo por pieza a veinte pesos. O la media, cien pesos, de es la grapa. Ya tenemos más moños. ¿Qué vienen siendo estos, los moños? Estos son otros modelitos de moños que no teníamos del otro lado. Pero aquí los tenemos más de cerca, miren qué bonitos los de los unicornios. Y vienen así, en surtido también en color, miren. Arriba están los rositas, o de este lado, este modelo. Todos estos de acá, son de ciento sesenta latina. Y acá tenemos otros estilos. Ay, miren este. Es que a mí me gusta mucho lo llamativo, ¿no? Hay bastante surtido. Y ahí tenemos lo que son otros tipos de moños, otras figuras. ¿Y los de allá en cuántos son? Y a este lado de acá tenemos más moños, pero todo este de acá es de veinticuatro piezas. Todo este. Todo este moño es de veinticuatro piezas. Y vienen unos surtidos también en colores. Hay unos que ven nada más así. Ajá. Un solo color. Es que hay clientes que quieren puro blanco. Este también lo trabajo en escolar, también. Que viene blanco, rojo y marino. Bueno, también tenemos todos estos de acá. Todos estos son de veinticuatro piezas. Te sale a trece treinta el par. O sea, este sí le pueden ganar un poquito más, porque si lo separan, lo venden por pieza. Y lo puedes trabajar a veinte pesos la pieza, veinticinco. Es que viene en buen tamaño. Toda la diferencia que te decía, que esto lo puedes trabajar surtido. Lo pueden comprar surtido. Para las personas que van empezando a emprender su negocio. Ah, pues me llevo una media de liga, una media de coletero. Y como decías ahorita, si primero les va bien, regresan. Y ya pueden surtir, ya dos en las cerradas. Ya no se les hace tan pesado. Y van teniendo cada vez mayor y mayor ingreso económico para poder estar acrecentando el negocio. Miren esto. Los colores están sensacionales. Sí, hay muchos modelitos. Igual, o sea, cuando vengan, igual también les podemos mostrar los nuevos que vayan. Si llegan este fin de semana mercancía y si vienen en estos días y ya llegó mercancía, también se les muestra conforme va llegando la mercancía. Entonces, una vez más, ¿dónde están ubicados? Aquí en Plaza Guatemala, número setenta y cuatro, local diez. Y estamos a un costado. Recuerden que están dentro de la calle Correo Mayor. Y del otro lado está muy cerca la calle Academia. Y ya también pueden ustedes llegar por Avenida Circunvalación. O aquí queda muy cerca el Metro Zócalo. Zócalo, sí. Muy, muy cerca. O la estación del Metrobús. Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo. Y también podemos hacer videollamadas. Con las llamadas son un poquito programadas. Pónganse de acuerdo ustedes. Manden un WhatsApp, piden que quieran hacer videollamada. Pónganse de acuerdo en un horario y se les da el servicio. Ajá. Sí, con mucho gusto se les atende. Envíos, ¿cuál era el monto mínimo? No, no hay monto mínimo. No hay monto mínimo para los envíos. Es a toda la República. Se manda también a camiones. Y ya, bueno, el costo del diablero y de la paquetería ya corre por el cliente. ¿Sus formas de pago? Este, por pedidos puede ser depósitos y transferencias, pero las transferencias recuerden que es un día después del pedido y es que haya caído la transferencia. Que ya se refleje el pago. Entonces, sí, ya se les empieza a hacer su pedido. Es bien importante ese detalle, por favor. Y aquí en la tienda, sí es puro efectivo. En tienda es puro efectivo. No hay transferencias, no hay depósito. Bueno, pues que venga, que nos esperamos, que es una bonita atención y ustedes me van a conocer en persona. Soy más linda. Eso me encanta, por supuesto. Uno tiene que valorarse y saber lo que tiene para ofrecer. Y eso es lo que tienen aquí para ofrecerles a todos ustedes que vengan a visitarlos. Hay bastante producto a muy buenos precios. Y muy buena calidad de atención. ¿Nos atendió la señorita? Reina. A quien agradecemos por el apoyo para mostrarles a ustedes todo lo que acaban de ver. De verdad, yo los invito a venir a visitarlos. Y me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenoslas. Quiero mucho. Hasta luego.